Ya tantas veces me he equivocado Creyendo estar muy enamorado Pero ahora sé que solo estaba Enamorado del amor Con cada chica que yo invitaba El corazón se me desbordaba Pero ahora sé que solo estaba Enamorado del amor Cuando vendrá mi gran querer Cuando vendrá quiero saber Ya me impaciento y me desespero Por adorar la que tanto quiero Pero ahora sé que solo estaba Enamorado del amor Cuando vendrá mi gran querer Cuando vendrá quiero saber Ya me impaciento y me desespero Por adorar la que tanto quiero Pero ahora sé que solo estaba Enamorado del amor Enamorado del amor Enamorado del amor